Hola, les habla de Anilipadilla. En la hermosa mañana del día de hoy vengo a darte un hermoso mensaje que Dios tiene para ti. He sacado de las promesas para una mujer de gran valor. Y dice así, Grande es el Señor y digno de alabanza, más temible que todos los dioses. Eso está en Salmos 96, 4. Recuerda que el Señor es tu creador, el dueño de todo el universo. ¿Quién como Dios? Nadie. Dice, Recuerda que Dios es nuestra fortaleza, Dios es nuestro escudo, con Él todo lo podremos. Dice, Acepta a Cristo en tu corazón. Y esto es un mensaje de Kelly Sparks. Recuerda siempre que Dios está contigo y recuerda que no importa quién contra ti si tienes a Dios. Porque con Dios vencerás la buena batalla de la fe. Cuídate y que Dios te bendiga mucho. Bye, bye.